amiguitos la receta de hoy de estas riquísimas piedras de canela con pasita y chocolate mire vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les traigo unas riquísimas piedras así se llama este pan este pan se hace del pan duro del que te sobra tienes que deshacerlo bien mira que se deshaga bien desechito y ya lo puedes utilizar aquí te doy la receta ok vamos a los ingredientes tenemos aquí 450 gramos de pan duro molido o ya sea una libra o ya sea cinco tazas ok tenemos aquí una taza de leche 237 mililitros tenemos aquí lo que es una taza de azúcar granulada o ya sea 225 gramos o ya sea media libra tenemos aquí una taza de harina o ya sea 112 gramos o sea 4 onzas ahí tengo otra taza vamos a ver cómo nos queda y tenemos aquí 10 gramos de royal que se lo vamos a agregar de una vez acá o sea una cucharada bien coqueteada tenemos vainilla al gusto tenemos dos huevitos acá tenemos tres cucharadas de cucharada o como más o menos una osa y media tenemos 55 gramos de mantequilla o ya sea dos onzas o ya sea media barrita tenemos una cucharada así miren se arrasadita de canela eso es todo lo que vamos a ocupar para esta receta ahora vamos a ir poniéndole la leche poquito a poquito ok vamos a agregar media 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 taza primero vamos a ver cómo vamos a ver cómo nos queda acá no nos debe de quedar aguado ok nos debe de quedar bien macicito ya que tenemos todo así vamos a apuntar que se humedezca todo que después las vamos a bañar de chocolate recuérdense que solo le pusimos media taza de leche primero porque queremos ver cómo nos queda ok vamos a agregarle la harina y el royal y aquí vamos a ver cómo nos queda de cuerpo la harina es para que le dé le dé macicito y no y no se nos extienda ok vamos a agregarle otra media taza de harina lo que son este dos onzas el royal ahí está bien porque les quiero dar la receta que les quede excelente que no les falle porque si no bueno ahí les quedó ahí quedó entonces utilizamos taza y media por favor de harina con eso ya les va a quedar aquí bonito esta no necesita mucha mucha masada ok entonces aquí vamos a agarrar nuestra charulita que que no le puse manteca ok ya está engrasadita y vamos a juntar aquí todo un poco que quede así que quede así que no quede harina y el reyedos bueno ya que lo tenemos acá sí vamos a hacer así para ustedes para que sea para que sea más fácil ok voy a juntarlo bien acá para que sea más fácil 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 ahí estamos vamos alamos todo ok y vamos a poner vamos a poner así harina bien y la vamos a subir ahí de harina ok y vamos a hacer así miren ok y aquí ya vamos a agarrar el tamaño que queramos ok ok así quiero que estén viendo bien bueno acá vamos a agarrar el tamaño que queramos grande o chica bueno acá vamos a agarrar el tamaño que queramos que quede así y así y le vamos a meter otro pedacito a cada una así para que no salgan grandecitas ok bueno entonces ya aquí vamos a hornear vamos a hornear a 380 grados Fahrenheit o ya sea 220 grados centígrados porque tiene que estar súper caliente ok no la vamos a meter frío ok entonces vamos a hornearlo por unos 25 minutos ok y luego regreso para ya bañarla de chocolate ok 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 amiguitos vamos a ocupar de este chocolate que ustedes han visto este es bueno para las frutas para todo pueden ocupar también chispitas de chocolate este 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 es con cacahuate no lo voy a utilizar un poquito así no, lo voy a utilizar todo aunque se sobra, así no, un poco como 112 gramos, o sea 4 onzas vamos a derretirlo en el micro unos 2 minutos y ya queda, ok? ok amiguitos, miren, y aquí ya los enfriamos, ya están fríos, los metí al refrigerador por una media hora y así quedaron, miren que bonitas, miren nuestras piedras, bueno aquí tenemos ya derretido nuestro chocolate, así miren, y facilísimo, miren, solo le ponemos aquí, así y eso es todo lo que tenemos ya para nuestras piedras miren, con chocolatito, jajaja, una delicia, miren, bárbaro, hombre, ok amiguitos, espero les guste la receta, está bien sencilla, bien fácil de hacerla, miren, facilísimo, y para que no se pierda, le ponen suficiente chocolate, para que, ok amiguitos, eso es todo, ahí está, vamos a ponerle un platito y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!